¡Vamos, Toca! ¡Vamos, Toca! ¡Vamos! ¡Ven Toca! ¡Ven Toca! ¡Ven Toca! ¡Vamos, viejo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Vamos, Toca! ¡Vamos, Toca! ¡Hey, Julio! ¡Están bien! ¡Bien, chicos! ¡Hey, chico! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Carly! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! ¡Bien, ref! ¡Bien, ref! ¡Bien, ref! ¡Vamos, toca! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Bien, chico! ¡Vamos, toca! ¡Bien jugado! ¡Bien, Julián! ¡Bien, Nico! ¡Vamos, campeones! ¡Vamos! ¡Hey, campan! ¡Shampan! 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 ¡Vamos! ¡Campión! ¡Vamos! 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 ¡Campiones! ¡Campioni! ¡Campiones! ¡Vamos! Bien toca, buen partido, bien Ale eh, play safe, bien eh, bien toca, hay más agua ahí, hay más agua.